¡Siguelo! 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 ¡Vocpiamo! Con gran cariño y con gran amor hoy te dedico esta explicación Mi margencita te canto a ti Mi cura y el sencera para ti Jamás me olvidaré De tus ojos y solitos Y de tus labios rotos Que siempre empezaré Decirte mi alma No me hagas más llorar Te quiero de verdad Sin ti siento morir ¡Vamos, vamos, vamos! Arriba los amigos de Cruz Chica ¡Arriba, amigos! ¡Arriba las sociedades puestas! ¡Ahí para Don Juan Pitornio! Lita mujer yo te doy mi amor Serás la dueña de mi corazón Por tu hermosura te canto a ti Te enviaré todo mi corazón Jamás olvidaré de tus ojos lindos Miraré tus labios rojos Que siempre empezaré Decirle a mi alma lo que haga mayor Te quiero de verdad Chiquitito morir ¡Vaya, vaya, chiquitita! Vengo a ver de esta noche, mi amor Con los años para los muchachones Que roban sus bravos ¡Oyelo! Y arriba, mis amigos de San Andrés de Cú ¡Y dale, dale! ¡Oyelo! 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 Jamecito pa' que me acordaran de ella En este mundo solo quiero las morenas Porque no quiero que otra subra más por ti Pues ahora sí Mi nubita vine a verte Pues ahora sí Se acabaron mis trabajos Yo lo que quiero es que me estrechen En tus brazos Porque no quiero que otra Subra más por ti Y con esas canciones Tengo mi nube con su boquita resplendida Medio mesito Pues ahora sí Mi nubita vine a verte Pues ahora sí Se acabaron Mis trabajos Pues lo que quiero es que me estrechen En tus brazos Porque no quiero que otra subra Más por ti Que buena leche La leche, la leche, la leche Mamá, que buena lechero Eso Ándale, chiquita A los amigos de los organizadores El 24 de junio El merode de San Juan Un baile de San Juan Un baile de San Juan Ahí viene el pueblo de San Juan Deja bailar desde temprano Sonriendo le dice a Juan Por ser en bien en tu santo Al baile me ha de llevar La leche, la leche Vaya vaya para todos amigos de Cruz Chips Se encuentran vea, eso Para todos amigos, para los amigos coheteros Eso No quiero hacerte desaire Pero algo presiento yo Porque esta noche en el baile Se te amargá la función Mirando y caer hacia el diablo No paga esa región Yo estará tentándome, diablos De echarme al plato ánsimo Eso sí Seguen bailando, sigan bailando Pero a todas las paredes ahí Las paredes de baile Sigan disfrutando la pianza Así que Hasta el amanecer Siempre con la música La reina sacchicholense Para todos ustedes A todos los amigos de acá De Cruz Chips ¡Ay, qué rico! ¡Rica cumbia! ¡Rica cumbia! ¡Vamos para los palos de baile Con agua te quiero besar ¡Ay, cuantarado! También en mi corazón Cuando yo te miro Y tú con esta sensación Voy a saltar y empezar Por lo tanto ahora aquí En el baile de verano Suelta así ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, cuantarado! ¡No sé nada! ¡Yo me quiero quemar! ¡No me voy a tomar Pero no te pongo Yo quiero bailar ¡Eres, queridos! ¡Cumbia! ¡Venga, cumbia! ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia! Hay 40 grados de edad, yo me quiero quemar Cuando estoy atropiado, calor no explota, yo quiero apañar Hay 40 grados de edad, yo me quiero quemar Vamos para el suelo, cuando que el avance quiero besar Hay 40 grados también en mi corazón Cuando en el temido...